¿Qué pasa chiquitines? Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual nos vamos a contar que el otro día, el otro día salí a la calle y sinceramente estoy mirando a la gente de la calle y la gente es muy poser, viste poser, es poser tiene twitter poser, tiene instagram poser, tiene ask poser tiene todo poser, aunque ahora que os he dicho, ¿cómo ese coño se puede tener el ask poser si es solo de preguntas anónimas? Y sí, para aquellos que no lo habéis visto, ¡pum! Tengo unas poser en las cuales podéis hacer preguntas no poser Pero bueno Héctor, ¿estás utilizando una palabra nueva para nosotros? ¿No sabemos qué es poser? Pues no lo sé ni yo tampoco, no os voy a mentir Poser es una palabra que se usa para declinar mi perro es poser, ¿por qué? Porque se pasa todo el día ahí sentado, o sea, no va en coña mi perro se pasa ahí todo el día sentado en la manta, en la terraza y es un poser, ¿por qué? ¿Por qué es poser? Pero bueno, yo entiendo como pose una persona que sigue a las masas que se pone pelos, que va como un puto pringado, solo porque todo el mundo va así y sí, sé que he dicho en muchos de mis vídeos anteriores que no os dejéis llevar por las masas, que podéis ser lo que os haga de los huevos podéis ser guerreros y que todos sean princesas, porque luego las vais a tirar a todas ¡Woooh! No Corta Pues eso es, la cosa es que me animo a hacer un vídeo porque bueno, pues estuve viendo el como ser Kani, estuve viendo muchos tutoriales y demás, y quiero ser poser Hay todo, pero es una contradicción que me la suda, coño que quiero ser poser, la hostia Y bueno, pues voy a partir estos vídeos en partes y veo que la primera parte, pues es súper criticada y súper hateada, pues no subo más y lo voy a subir aunque lo hateéis o sea... ¡Gentes con alas! ¡Gentes con alas! Pues eso, vamos a comenzar con la primera parte de ¿Cómo ser poser? Pues bueno, lo primero de todo es el aspecto que ve la gente de nosotros es decir, para ser un poser la gente te tiene que llamar poser Si la gente te llama Kani, no eres un poser, eres un puto Kani Aunque si todo el mundo fuese Kani, entonces serías un poser Kani Pero yo soy un poster gay No, en mi cabeza sonaba mejor ese chiste Pues bueno, como os comentaba lo primero que necesitamos es un aspecto bien bonito y bien culturizado por lo tanto hay que apuntarse al gimnasio Sí, mi gimnasio está para allá y hace mucho que no voy Está tarde ir al gimnasio Eso digo todos los días Pues bueno, aparte de ir un poquito al gimnasio lo que tenemos que hacer es cambiar la cara Porque Aitor, porque eres un barbudo Tú ya la canción de la ulogia es un barbudo y ya no la usas como la ulogia Y dices, como Aitor, eres un barbudo Así que lo primero que hay que hacer es afeitarse, babies Que me acabo de acordar, chicos, que no voy a hacer un tutorial de cómo afeitaros Que ya lo subí aquí, o sea Te puedes pasar por este vídeo y ver cómo me afeito Y encima cómo enseño mis pezuncitos O sea, si quieres verme desnudo, este es el vídeo Pínchalo, pínchalo ya antes de que se vaya Porque es que no lo vas a volver a ver, o sea Pínchalo, en serio Pínchalo, lo abres en una nueva pestaña y le das un like, ¿ok? Bueno, chavales, tras haberme afeitado me he quitado un par de años Lo sé Y la cosa es que un poser no puede oler mal O sea, un poser que huele mal es un poser Huele mal Mi cabeza sonaba mucho mejor La cosa es que no puedes ir por la calle oliendo mal como un youtuber Si ahora mismo yo saliera a la calle La gente se agacharía al suelo Pero no para lavarme, sino porque se está ahogando Y mi mal olor Así que la solución es ducharse, así que vamos a ello No creo que tenga que hacer un tutorial para ducharme Pero si es que vosotros no sabéis ducharos Ponedmelo por los comentarios y os hago un tutorial, ¿eh? ¿Vale? Bueno, chavales, cuando ya hemos acabado de ducharnos Y estemos delante de unas ventanas Y tengamos un frío que te cagas Y estemos medio en pelotas La cosa es que tenemos que ir a hacernos un peinao pose Un peinao pose Ya sabéis que, bueno, el típico peinao que suelo llevar yo siempre Es el de ir así para atrás Porque el hecho de cuando me estoy despeinando Simplemente hago así ¿Qué pasa, poses? Y queda súper jato, ¿no? Pues ya quiero cambiar de peinao No me gusta más ese peinao No, no ¡Ay, Dios! Para aquellos que os interese Si he peinado la ciga con gomina Simplemente me podía gomina en la mano Me iba echando para atrás el pelo Y cuando se quedaba, pues lo secaba Sencillo y fácil La cosa es que estoy hasta los cojones de la gomina Os voy a contar una historia ¿Recordáis que me fui a la Madrigues Week? Sí, ¿verdad? Lo recordáis muy bien porque tenéis los vlogs en el canal Pues eso, cuando estaba volviendo a la Madrigues Week La bote de gomina que me llevé a Madrid Lo metí en la mochila Y cuando llegué a casa estaba todo reventado Y tenía toda la mochila llena de gomina Entonces ya no quiero gomina ¿Hay todos la gomina para vaginas? ¿La gomina para maricas? Que sepáis que el tupé masculino Es lo que se lleva recientemente Y es lo que hoy vamos a hacer para ser posers Para ser posers lo más importante Ya os he comentado que es un buen aspecto Por lo tanto tenemos que elegir Un pelo que se lleve por la calle Bueno, vale Es que hay ahí un calvo en la calle Sabéis, justo acabo de mirar También podéis raparos el pelo Pero mi precioso pelo no se corta Aunque no es precioso Es un pela Y la primera vez que ahora me he pasado la laca Vamos a probar Es la primera vez que me he hecho la cara en el pelo Aunque de pequeño pues de vez en cuando No lo digo yo que echaba la cara en el pelo Pero la primera vez que me he hecho la cara en el pelo He elegido pues una Pantel Pro V No es por hacerle tampoco spam ni marca Pero bueno, es una buena marca creo Así que me la he pillado El dinero del partner, bebé Y me he pillado una nivel de fijación 5 Porque se supone que es ultra fuerte Vamos a ver Porque mi pelo siempre ha sido hacia abajo Así que Vamos a hacer las leyes de la gravedad Let's do it Es que aquí hace eco tío Parece que somos 50 hombres ¡Españón! ¿Cuál es nuestro video? Este es mi enchufe, ¿vale? O sea, para sacarlo tengo que agarrarlo Pero es que esto es demasiado gordo Eso dijo ella Y cuando lo intentas meter Tienes que meterlo a presión O sea Cogemos este page de Regina Que tampoco es por hacer spam Me deberían de pagar por hacer spam de las cosas A los youtubers famosos les pagan y todo ya por latino Vale, y cuando ya tengamos esto así Abrimos Oye, ¿qué? Han descubierto un nuevo mundo de la droga Cuidado que oler esto puede Echamos y peinamos Echamos Ay, claro, estos minutos no me ven Vale, a ver si me veo aquí Nos peinamos Y echamos Nos peinamos Y echamos, ¿vale? Así concretamente Hasta que se los quede fijo Hay una ventana, chicos Que me ha hecho ahogar Huele la chupa Cuando veáis que no podéis más Te doy la ayuda ¡Mamá! ¡Aígame! ¡Me parezco su boca! ¡Sackeando la mierda de la barroya! ¡Estoy saqueando la mierda de la barroya! Ahora sí que puedo hacer un jame 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 jade Estos tochos ¡Pum! Pues bueno, finalmente para mí Que tengo una mofeta en la cabeza Así que esta tarde Me voy a la peluquería Sí, me voy a la peluquería La verdad es que vosotros no vais a ver El final del pelo A no ser de que veáis el vídeo de mañana O veáis el siguiente capítulo De cómo ser pose Así que dicho Todo esto Finalizamos con la parte estética Del cuello Hacia arriba De cómo ser pose Sí O sea, no os pongáis esto No he puesto yo, ¿vale? O sea, parezco Son Goku, tío O sea Parezco el de I wanna play Parezco típico inglés De estos de los años 90 I want to play Creo que es uno de los años 90 Pero alguien me matará ¡Queremos cagar! ¡Pum! 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 ¡Queremos cagar! ¡Pum! 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 ¡En el water! ¡En el water! ¡No, que está enfocado! Así que bueno Muchas gracias por ver este vídeo Espero que lo veis con un ligazo Me podéis comentar Si queréis segunda parte En la cual Solo os digo Que me voy a matar Va a ser un párser Por mi barrio Tienes que ir con una pipa En el bolsillo Y buscar pelea Si tú no buscas pelea En mi barrio No eres un párser de verdad Así que Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Solo me viene y es Rickardia Si os tocáis Tocados contra la parejita De nada es tan complicado Cómo ser son Goku Oye, oye Pues yo podría Expobanda este año ¿Eh? 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 Spoiler in the comment Spoiler in the comment Muy buena Salí de la cámara ¡Aaah! ¡Qué malo guero! Dio Sigo leyendo ¡Aaah! Soy youtuber ¡Aaah! It's my life, and it's now or never I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive It's my life, my heart is like an open highway As long as I did it, my way